Bueno, sí, la finalidad, entre otras cosas, de esta conferencia que vamos a brindar es para comunicarles que, bueno, gracias a Dios, en tiempo y forma hemos terminado con la primera etapa del recambio de red, el cual lo hicimos en el tiempo que estaba previsto y que eso para la cooperativa, que en principio había sido un desafío enorme, saber si éramos capaces de poder llevar a cabo una obra de esta naturaleza. Cabe aclarar que estamos hablando de una obra de infraestructura, la más importante desde los últimos 15 años que se está haciendo. Bueno, hemos llegado a buen puerto teniendo en cuenta los plazos que habíamos establecidos. Esa primera etapa, todo el mundo sabe, fue la que se había designado en el primer estudio, dada por las calles, Lissandra Torre al norte y Butis al sur, Belgrano al oeste y Beyerzog por el lado este. Y esa más o menos comprendieron más de 40 cuadras, 44 precisamente. Y en ese momento los números estaban, por supuesto que con esta situación en común en la cual estamos pasando, los números que han quedado desactualizados, pero en esa primera etapa habíamos hablado de casi 12, 13 millones, casi 15 millones de pesos. Con lo cual estamos realmente contentos por lo que hemos realizado. Agradecer en este sentido, primero a los chicos de nuestra cooperativa porque han hecho un trabajo realmente muy bueno, creo que ustedes son testigos de eso, porque han pasado la penería por los estudios donde ustedes trabajan, y vieron con la celeridad y con la prolijidad que hicieron las cosas. Que estamos en estándares muy, muy, muy buenos, comparado con otras empresas que vienen de otras ciudades a hacer trabajos similares. Y por otro, agradecer al vecino que tuvo la paciencia y la comprensión por las molestias que le hemos causado. En este sentido, tengo que decir que el vecino de San Carlos se ha comportado de una manera realmente espectacular, en el sentido que cuando hacía calor le ofrecían cosas, cuando hacía frío, cosas calientes, hasta alimentos. Entonces, eso hace que hubo una comunión entre la colectiva y la comunidad. Es importante también que la obra la realicen los propios sancarlinos, porque en esta historia donde destacamos el cuidado que han tenido los trabajadores de la COPAPO cuando pasaron con las obras frente a nuestros domicilios, también habla de esa cuestión de que no es que le importe y hay un compromiso con la propiedad del otro. Sí, 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 eso es verdad lo que está diciendo, Pedro, porque los chicos trabajaron a conciencia tratando de provocar el menor inconveniente posible al vecino y hacerlo como lo indica que debía ser la obra. En este sentido, hemos terminado ya de colocar todos los caños, quedan solamente detalles para que, una vez por todas, ya la nueva cañería esté en pleno funcionamiento. ¿Qué produce esto? Una mejora en la presión y en el calor de agua que se le está brindando al vecino. Quiero destacar que el tema es no solamente la importancia de que pase por un sector determinado, eso redunda en toda la población, porque evidentemente los beneficiarios son vecinos a esta zona, pero después las pérdidas que han tenido redundan en beneficios para todo el resto de la ciudad. Aunque la gente no vea las obras que están haciendo, pero esto es de esta manera. Quiero aclarar, quiero complementar en este sentido, que una vez terminada esta primera etapa, la segunda etapa es la que se va a continuar por calle Escalino y Ortiz, que son 12 cuadras desde Gutrich hasta San Lorenzo, que acá son los caños de mayor diámetro que se van a colocar en toda la obra, que van caños, que se llaman de PAD, que son polímeros de polietilino de alta densidad, cuyo diámetro tienen 31 centímetros, 250, perdón, 31 centímetros, 25 centímetros y 20 centímetros de diámetro, hasta llegar a enlazarse con los 16 centímetros que están de San Lorenzo hacia el sur. ¿En qué tiempo se han previsto? El tiempo previsto de esto, nosotros le calculamos empezar mitad de julio con las obras y va a demandar un tiempo de entre 9 y 12 meses. Entonces, siempre hacemos más, la proyección es más por todas las dificultades que pueden ocurrir, sobre todo las climáticas. Cabe destacar que, paralelamente a los trabajos que se hacen, se están haciendo todos los planos, como corresponde, porque no había ninguno anteriormente. Y esto es una obra complementaria que se está haciendo. Una vez que se termine esta obra, que va a beneficiar a la gente, a los habitantes de la zona sur, que de hecho, recuerden ustedes, que nosotros ya hemos hecho obras complementarias, porque ¿cuál era el reclamo? Que la gente de la zona sur tenía problemas de presión. Bueno, recuerden ustedes que nosotros hicimos una obra complementaria por calle Ruedavia, de 8 cuadras, y una obra bastante importante, que habíamos descubierto, una pérdida por calle San Martín y Gaminara. Bueno, con una de esas dos obras, nosotros hemos solucionado en gran parte los problemas de presión y caudal que tenía los habitantes de la zona sur. Con esta obra de calle Escalina Artís, creemos que vamos a dar por terminado ese problema. Ese problema que va a ser muy importante para aquel habitante que de aquí a esa zona. Y, digamos, a la que estamos haciendo ahora, te diría que el doble de la que se... número más, número menos, de la obra de la primera etapa. Primero, por el tamaño de los caños, y segundo, por la situación económica por la cual está actuando el país. Es decir, que la primera etapa demandó casi 15 millones de pesos para hacer 40 cuadras, pero esta va a duplicar el costo, teniendo en cuenta que hay menor cantidad de cuadras, pero por las dimensiones de... por los años que tienen la camina en la cual se va a colocar, que el costo es muchísimo más elevado. Quería decir, sí, que esta primera etapa estaba... Perdón, la segunda etapa, que está proyectada por calle Bultris, en su plan original, proyecto original, iba a ir por calle Bultris. Entonces, desde Biscardio Bultris haya habido resuelto. Ocurre que después, reunido en la unidad de gestión, se vieron varios inconvenientes para hacer la obra en esta calle. Por lo tanto, se volvió a hacer los cálculos, a hablar con el proyectista de esta obra, se volvió a hacer los cálculos correspondientes, y, bueno, eso demandó una elaboración de dinero para volver a calcular todo, pero se dejó bien restablecido que no iba a haber inconvenientes desde la obra original, reemplazando por este tramo, que el caudal y la presión iban a ser lo mismo. Una vez, quiero agradecer y comentar algo, Freddy, una vez que se termine esa segunda etapa, ya tenemos proyectada la tercera, que es la de calle Bultris, por ambos lados, desde Escarbino Artís a Biersol, colocando cañerías de 110 en la vereda del lado sur y 75 mil metros por la vereda del lado norte. Así que... Son los caños troncales, el año troncales. Troncales y troncales. Y esto, con esto, estamos dando una proyección de trabajo de aquí a cuatro años de vista. Bueno, Freddy, Carlos, también en el marco de todo esto, piensan en la asamblea que tiene el proyecto. ¿Qué tal, Freddy? Buen día para todos. Es decir, como venimos haciéndolo todos los años, al vencer el ejercicio económico el 31 de marzo, dentro de los 120 días posteriores hay que llamar a la asamblea. En este caso, la hemos establecido para el 31 de julio, a las 19 horas, en el local de la cooperativa, donde vamos a tratar todos los temas relativos al ejercicio económico, los resultados del mismo, y luego se presentará a la manubación de autoridades, por cuanto, que en el que nos van datos de todos los consejeros de la cooperativa. Al espero de que la gente concurra, ¿no? Porque siempre se hacen los llamados en tiempo y forma, todos integramos y después no hay un caudal de asistencia particular. Exactamente. Nosotros realmente esperamos que la gente, así como en el año hay críticas a la cooperativa, pensamos que toda esa gente tendría que volcarse en la asamblea y, bueno, poner sus puntos de vista y debatir las cosas. En lugar de involucrarse por medio de las redes y todo eso, tendrían que venir acá y, bueno, consultarlos. Nosotros les daremos todas las respuestas necesarias y aclarar la situación, pero, bueno, generalmente en la asamblea son dos o tres personas las que vienen y no hay gran convocatoria. Bueno, el 31, entonces, se puede revertir eso. Exactamente. Esperamos que veca la gente, que concurra y que participe de la misma. No, por otro lado, siempre nosotros insistimos con lo mismo, ¿no? Lamentablemente no hay conciencia acerca de lo que es el agua. A todos nos gusta abrir la canilla y tenerla, y de la mejor calidad posible. Por ese motivo volvemos a recalcar, volvemos a insistir en cuidar, cuidar el servicio, cuidar el consumo, cuidar el consumo y sugerimos a los abonados que vayan mirando, vayan revisando las cañerías de sus casas y demás. La llegada del acueducto es inminente en cualquier momento, los costos van a ser totalmente distintos, y por lo tanto, aconsejamos que se cuide el agua, que se tomen todas las medidas. Nosotros desde la cooperativa más que eso no podemos hacer porque no podemos ingresar a los domicilios particulares. Pero sí le decimos a la gente que tome conciencia. Yo siempre lo digo en todas las reuniones o en todas las charlas que el agua es vida, es la fuente de vida del ser humano. No es el celular, no es el cable, perdónenme que vosotros lo interese el cable, pero en realidad lo indispensable para la vida es el agua. Tenemos que tomar conciencia. Nosotros dentro de todo estamos bendecidos porque tenemos un acuífero que no responde. Pero si se van a Uruguay, por ejemplo, en este momento no tienen agua. No hay. La ciudad de Montevideo carece de agua y está en una grave crisis. Por lo tanto, volvemos a recalcar, vamos a hacer docencia en esto. Cada vez que podamos, vamos a insistir. Y desde ya agradecidos a todos ustedes porque nos dan la posibilidad de expresarle a la audiencia acerca de nuestras actividades. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor. Bueno, lo que le quería agregar es que en Uruguay está limitada la limpieza de las veredas e inclusive la limpieza de los autos. Así que por eso hay que tener mucho cuidado. Y acá en San Carlos, por ejemplo, aquellos domicilios en que nosotros, por ahí lo citamos, por grandes pérdidas, tenían que empezar allá previendo la llegada del acueducto, ver en qué estado está la red interna del agua y ir mejorándola porque el día que llegue el acueducto, litro que llega, litro que se cobra. Así que un domicilio que tenga excedente, ahí vas a tener que pagar todos los litros que consumas.